y hola hola mis amores hoy les traigo esta rutina de limpieza en la noche en mi casa básicamente lo que hago prácticamente casi todas las noches antes de irme a dormir para despertarme con una casa limpia y ordenada este vídeo fue creado para ayudarlas a motivarse y a tener mejor energía cuando se despierten ya que este tipo de rutinas son muy inspiradoras a mantener nuestra casita ordenada limpia y bonita así que vamos a comenzar lo primerito que hago siempre es fregar todos mis platos vasos y trastes como pueden ver ven que tengo un agüita y esa agüita es una mezcla de agua con detergente hago esta mezcla en un platico que tengo hondo cualquier plato que vayamos a fregar luego y esto te ayuda a economizar tu detergente este tipo te lo recomiendo muchísimo este tipo lo hacíamos mucho en mi país en cuba para economizar el hogar y pues chicas ahorramos muchísimo detergente y le damos el mayor provecho y la verdad es que hace muchísimo más espuma que estarle echando detergente constantemente luego siempre me gusta desinfectar todo lo que sería el área de arriba o el área del mármol de la cocina y utilizo este producto del dólar que es súper bueno lo primero que hago es quitar lo gordo digámosle así que serían todas las viruticas y básicamente comidas que se lanzan durante el día y luego aplicó el desinfectante esto lo compré en el dólar y la verdad me gusta muchísimo como huele y como deja mi cocina de limpia paso un poquito el trapito en toda la parte de la pared para que no se manchen y las grasas que salpicaron o café o cositas que salpicaron queden limpiecita lo hago igualmente en toda la parte de la meseta de la cocina también me gusta mantener limpio lo que sería el grifo ya que a veces salpica comida y estas cosas y es importante mantener limpio así no se mancha y se cuidan muchísimo este producto se utiliza como para limpiar los vidrios también lo encuentras en la tienda del dólar y lo utilizo para darle un poquito más de brillo y que queden súper resplandecientes toda mi losa esto es ayuda cantidad que nuestra cocina se vea mucho más limpia y también como tiene un poquito de bleach para que se desinfecte todo esto es buenísimo y me encanta aplicarlo como segundo paso a mi cocina asegúrate también de limpiar un poquito donde abres y cierras tus counter o lo que sería tus armarios siempre aunque no te des cuenta que no parezca que están sucios siempre se marcan los deditos y esto ayuda que se vea mucho más limpio de ahí paso a mi cafetera la cafetera la verdad que es una de las cosas que más utilizo sobre todo en las mañanas y se ensucia cantidad siempre aunque no quiera aunque lo evite se mancha de café y el café como ustedes saben es una bebida muy fuerte y muy pigmentada así que traten de hacerlo esto a diario o acá por lo menos pasando un día por el medio y ahora la parte del terror en el horno quien o sea esta es la parte que menos me gusta pero muy importante hacerlo así que yo lo primero que aplico es un poco de desengrasante espero de cinco a diez minutos más o menos para que esto suavice la grasa de ahí paso y quito lo que diría el gordito con este tipo de toallitas y listo este desengrasante es súper bueno y lo venden en la tienda del dólar de ahí de ahí aplico este líquido que es como para dar brillo lo de igual unos minuticos y luego lo retiro con una toallita es muy simple y la verdad que le da un aspecto resplandeciente y le quita todo lo que le doy a la grasa a mi cocina no 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 obviamente las rejillas este tipo de cocina tiene como unas rejillas así que tengo que fregar las bien con detergentes no aplicó ningún producto en especial a veces si lo tengo que aplicar depende de lo que cocine o si cocino cosas fritas o cosas y se salpican si tengo que aplicarle desengrasante pero usualmente no lo necesito y esta es la forma en la que lo hago muy simple y chicas la verdad que quedan muy limpiecitas de ahí dejo que se escurran siempre tengo que pasarle un poquito a esta área de aquí porque ustedes saben estamos en la cocina y estamos haciendo millones de cosas siempre se salpican sucian así que le pasa siempre una tonita con el limpiador de cristales a lo que sería el área del disquasher o el lavador de platos también al microondas esto sí me gusta hacerlo pasando un día porque se ensucia cantidad se marcan los dedos y no se ve para nada bien sobre todo por el color que es mi microondas me toca pasarle también este limpiador con una toallita y queda súper bonito y se mantiene muy limpio igual le pasó un poquitico por adentro en caso que se haya salpicado algo y necesite quedar limpio estas chicas el de verdad que sí que el micro donde es una de las áreas que más necesita atención dependiendo del uso que le des pero yo casi que lo uso todos los días para la leche para ciertas comidas que necesito calentar o cosas así casi nunca se salpica porque lo que hago es ponerle como un papelito encima de la comida para evitar esto o algún platico pero o sea es increíble como se ensucian y cuando se manchan es muy muy difícil quitar estas manchas y y y y y así que mi recomendación es que trate siempre de mantenerlo lo más limpio posible de ahí siempre paso al frío este tipo de materiales siempre se manchan y se marcan muchísimo los dedos así que me toca por lo menos hacer esta rutina un día sí y un día no de pasarle un poquito la toallita a todo el refrigerador y la verdad es que queda súper limpio y este líquido lo utilizo casi para todo chicas o sea y me dura bastante bastante y da un aspecto muy limpio a la cocina yo sé que hay líquidos que son muchísimo mejores de mucho mejor marca pero honestamente esto no funciona y es muy económico y como lo utilizo para tantas cosas no puedo darme como el lujo de gastar o sea muchísimo dinero en productos que va atravesando todos los días muchas veces al día y y y y y ya luego de que se escurrieron bien lo que serían las rejillas del horno o de la cocina ya lo que hago es ponerlas y primero seco un poquito para que no se vaya a escurrir todo el agua y luego quede manchada con el agua aunque esto no importa pero bueno es cuestión ya de que si estamos limpiando vamos a dejarla bien, verdad que sí y ahí al último paso chicas es ya limpiar un poco el piso esto para mí es muy importante yo tengo perritos así que se ensucia bastante mi piso me toca hacer esto casi casi literal dos veces al día o todos los días y barro bien la cocina lo que sería la sala en la sala donde tengo los muebles tengo una alfombra así que ahí no es tan necesario pero igual le paso alrededor y luego paso un poquito lo que sería la frazada con una gotica de desinfectante esto me gusta mucho mantener todo con olor a desinfectante es cuestión de mi gusto no pongo mucho para que no se me manche el piso pero si le he hecho bien poquito y les recojo todo lo que sería el polvillo que se pega en el piso y listo queda súper limpiecito se seleccionan todas las manchitas que tenía que está saliendo los zapatos el polvillo que entra de la calle de los perros los peros nosotros se quita con este tipo de frazadas y y y y y ahí siempre me gusta ponerle algún tipo de aroma a mi casa para matar lo que serían los malos olores de la comida y todo esto y ahora estoy utilizando esencias odoñales como el olor a canela que me encanta y de ahí bueno paso a recoger todo el reguero de mis hijas que siempre tienen juguetes por aquí y por allá muchas veces las mando a recoger ellas para que vayan optando hábitos de organización pero bueno por ejemplo hoy me cogí un poquito tarde así que lo tuve que hacer yo y así quedó mi casa súper limpiecitas chicas organizada es una rutina que vale la pena hacerla para así despertar con nuestra casita limpia con mucha mejor energía así que se los recomiendo bastante hacerlo en sus noches van a levantar con muchísimas ganas y sin estrés ninguno de tener que recoger y limpiar así que mis amores con la mejor energía nos levantamos y hacemos estas rutinas en las noches y bueno si mis amores esto fue todo espero te haya gustado muchísimo este vídeo y te envío un beso súper grande que tengas un hermoso día un beso súper grande que tengas un beso súper grande que tengas un beso súper grande que tengas un beso de